Efemérides científicas, sucesos relevantes para la humanidad y para el planeta, que merecen ser recordados. El 4 de noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, en Egipto, un equipo de arqueólogos dirigidos por el inglés Howard Carter encontraron, un tramo de escalones que conducía a una cámara secreta. Resultó ser la tumba del rey Tutankamón. Ese evento dio origen a la leyenda de la maldición de la monia, pues varias personas murieron poco después de haber entrado a la cámara secreta. Hoy se piensa que su muerte, se debió a un hongo que se desarrolló en las paredes de la tumba. El hongo pudo ser Aspergillus. Howard Carter y la tumba del rey Tut. Platica con tu familia sobre ese descubrimiento. Esta fue una efeméride científica con el maestro Cienciari Rico. Recuerda platicar con tu familia sobre lo que aprendiste en esta ocasión y también sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en tu vida cotidiana. ¡Hasta la próxima! ¡Vale, tío! ¡Manolo, estamos en la radio! ¡Claro que vive en ansio! ¿Y en qué radio estamos? ¡En Dejer Radio, tío! ¡Porque Dejer Radio, es tu radio! ¡En el cielo, hay ni la estrella!